RENAMO 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 A MIGA ESPERANZA EGO RENAMO NU PUDER TUDO VEMELORAR HOJE COM A DEMOCRACIA EU JÁ SINTO A ENERGIA NO SUFUMO MATE COMO TE AMO VIVA 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 ¿Estamos juntos? ¡Sí! Resolveremos nuestros problemas. ¿Vocés tienen muchos problemas, no es verdad? ¡Sí! Los otros no conseguimos resolver en 44 años. ¡Nos vamos poder resolver! ¡Sí! ¿Y ustedes necesitan de empleo? ¡No es verdad! ¡Sí! Los jóvenes necesitan de empleo para sustentar sus familias. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Nos sabemos que las mamás necesitan de empleo, necesitan de empleo. ¡No es verdad! ¡Sí! Hoy, cuando los jóvenes quieren empleo, cuando van a ir allá, ellos exigen 5 años de experiencia. ¡No es verdad! 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 ¿Vale? Cuando el joven va a procurar empleo, ellos exigen que el joven entregue 50 mil medicamentos. Pensan que el campo es el que va a recibir la mensaje. Son enganados. ¿Saben por qué? Ellos tienen lluvia. Renamo, renamo, renamo. Renamo, renamo, renamo. A mi la esperanza, el goren amo no poder, todo va a mejorar.